No he venido a traer paz, sino división. Creemos que por seguir a Jesús, la vida nos va a ir mejor. Hombre, sobrenaturalmente hablando o espiritualmente hablando, por supuesto. Pero no quiere decir que nos vaya mejor nuestra relación con los demás, o nuestra relación con la sociedad, con el mundo. Es más, Jesús dice, si sois mis discípulos, os van a perseguir. No he venido para que estéis fenomenal con todo el mundo. Dice, porque si a mí me han perseguido, os tienen que perseguir a vosotros. Y por eso, efectivamente, cuando un cristiano es coherente, pues molesta. ¿Por qué? Porque hay gente que su conducta, pues no les gusta que sea contrastada con la conducta de otros. Y como les da grima a una persona que perdona, les da grima a una persona que defiende a los inocentes, o a los no nacidos, o a las personas mayores, una persona que dice que todos somos iguales ante la justicia. Es decir, hay una serie de valores cristianos que a aquellos que prefieren vivir en las tinieblas les molesta. Y por eso la iglesia es una institución que a lo largo de los siglos, aunque sus miembros, los miembros de la iglesia hayan podido tener muchos errores, como institución ha sido perseguida. En cuanto un santo, o un buen sacerdote, un buen padre de familia, un obispo, o incluso un papa ha dicho cosas a los gobernantes que les molestaba oír, porque a lo mejor estaban haciendo un excesivo uso del poder, inmediatamente aparece el martirio. Hay que eliminar a los cristianos. ¿Por qué? Porque nos recuerdan lo que no hacemos bien. Y eso ha pasado siempre y siempre tendrá que pasar. Y además Jesús es bonito porque no es como esos gobernantes populistas que dicen si te vas conmigo te va a ir mucho mejor, si te vienes conmigo vas a tener riqueza, si te vienes conmigo voy a quitar los impuestos, voy a dar casas a todos. Él no promete cosas fáciles. Él dice, si vienes conmigo te van a perseguir. Pero eso va a ennoblecer tu espíritu, eso va a hacer que seas una persona sobrenaturalmente más sólida, va a hacer que purifiques el amor, y sobre todo va a hacer que las puertas de la eternidad queden siempre abiertas. Y por eso no le pidamos al Señor, Señor, que me vaya todo muy bien. Que todo el mundo me quiera mucho, que todo el mundo me acepte, que todo el mundo me aplaude, que reconozcan que qué bien, que yo soy piadoso o que voy a la iglesia. No. Todos tenemos la experiencia que se ríen de nosotros. Ah, está otra vez en misa. Ay, qué pesado, no sé cuántos. Ya era un rosario, ya era la misa, la televisión. Es bueno. Se podrán burlar de ti. Pero claro, como tú vivas dependiendo de la opinión de los demás de ti, vas a ser siempre un esclavo. Un esclavo del que dirán, un esclavo del que pensarán, y no vas a ser tú. Vas a ser lo que los demás quieren que seas. O vas a tener que avergonzarte de ti mismo, o incluso rezar a escondidas, sin que te vean, porque dices, hombre, pues es que van a pensar, van a decir. Tenemos que ser un poco valientes. En este momento de la historia en la que faltan testigos de Cristo, aunque solo sea que haces un viaje, pues yo voy a misa los fines de semana, y es bonito ser valientes. Que eso crea división, no te preocupes. Le pasó también al maestro, y es buena señal que si te persiguen a ti como a él, es que estás en el buen camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!